¡Hola gente! ¡Feliz Navidad a todos! ¿Qué tal van las fiestas? Espero que muy bien. Aquí Deyandro con ustedes celebrándolas con el episodio 17 de la serie del Zoo Botánico de Jerez en Planet Zoo. Justo en el anterior episodio terminamos la zona americana del Zoo, con el recinto de la Vicuña, la Mara y el Ñandú. Si no lo visteis aún, ¿a qué esperáis? Os lo dejo arriba a la derecha y en la descripción. Pues bien, hoy comenzamos nueva zona del Zoo, la de Asia y Australia, la cual abarcará justo este lugar del Zoo. En concreto, el área que en la vida real estaría detrás del restaurante, el jardín de juegos para los niños y el merendero. Sin embargo, todo esto va a cambiar, y mucho. De hecho, la distribución de las nuevas instalaciones será tal que así, acompañando la zona con varias lagunas, que ya he colocado, que si no luego el hitbox de este juego lo pone todo súper complicado. Y las especies que las habitarán, pues... ¡Ya las veréis! Dejadme en los comentarios cuáles creéis que serán. Sin embargo, la primera en habitar esta zona es la que da nombre al vídeo. El pequeño, adorable, tierno, achuchable, anaranjado y maniático del bambú que todos tanto queremos. En efecto, gente, os hablo del panda rojo, Aelurus fulgens. Por cierto, enhorabuena al suscriptor Aincombo porque lo acertó. Muchas gracias por comentarlo. Ya sabéis, si vosotros también queréis que os mencione, tratad de averiguar cuál de estas siguientes especies será la que protagonizará el próximo episodio. Y volviendo con el protagonista de este vídeo, es que este lindo musteloideo asiático, con complejo de naranja peluda, está también en el Zoo Botánico de Jerez. Concretamente, su jaula real estaría aquí, justo al lado de los jardines mágicos. Sí, se llaman así. ¿Será que a Harry Potter le gusta pasear por allí? Y también muy cerquita de la antigua entrada del zoo. Dicha jaula sería esta. Un rectángulo regordete de vidrio. Bastante sencillita, ¿verdad? Pues sí, quizás demasiado. Y es que está muy bien eso de poder ver al animal y tal. Pero no que parezca que está en una pecera, por Dios. Aquí hay demasiado vidrio, gente. De hecho, la Eaza recomienda que como mucho solo dos de las paredes de la instalación sean de vidrio. El resto, pues de muro liso, por ejemplo. Y todo con una altura mínima de 1,5 metros. Claramente, salvo la altura mínima, lo que es el perímetro como tal, no cumple mucho la Eaza, la jaula real, ¿verdad? Y es que es lógico que nos recomienden un diseño más emparedado, sin tanto vidrio. No queremos estresar a este pobre animalito, que encima es tan quisquilloso que ni se le puede poner cerca de animales agresivos o en áreas muy ridosas y transitadas. O sea que olvidaros de ponerlo al lado del tigre en vuestros zoos o rodeados de hordas de personas. Lo de tenerlos apartaditos en el zoo, sí, eso el real lo cumple a la perfección. Aunque en mi versión, como estoy dividiendo el zoo por continentes, la voy a tener que mover de sitio. Pero bueno. Eso sí, lo de mantener a los pobres banditas rojos alejados de la gente, en cambio, no sé yo. Viendo este vídeo que subieron a Instagram, me genera dudas. Vale que fuese algo puntual, pero no sé, yo no lo habría permitido. Pero bueno, para eso estamos hoy aquí, para reconstruir lo mejorable. Así que gente, regresemos a la zona que nos interesa hoy y agarrad con fuerza vuestros asientos. Que venga, veamos una nueva instalación que le he construido al panda rojo. ¡Suscríbete! 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 Pues esta sería la nueva instalación, queridos espectadores. ¿Qué os ha parecido? ¿Os gusta? ¡Espero que sí! ¡Decídmelo en los comentarios! Pues bien, toca desgranar cada detallito de su diseño. ¡Comencemos! En primer lugar, empecemos por el exterior. Como podéis ver, el perímetro vuelve a ser de vidrio. Pero a diferencia de la jaula real, este no rodea toda la instalación. De hecho, solo se puede ver al panda rojo por aquí. Pues cuando llegamos a este punto, ¡toma muraco! Y es que a partir de aquí, los visitantes ya no podrán ver al pandita rojo, dándole más privacidad que nunca a este pequeñín. Eso sí, para que no fuese todo una pared blanca supersosa, he puesto este relieve de rocas falsas de cartón-piedra que están ancladas al muro por enganches de hierro, para que no se caigan. Y con una glicina, Wisteria sinensis, planta endémica de China, creciendo entre ambos. Que junto con esta escebola del juego que he plantado simulando un seto de azahar de China, o sea, de pitospor un tobira, especie de planta, también asiática, y que también crece alrededor de la jaula real, considero que son una combinación muy apropiada para la instalación de este mamífero de Asia. Pero la cosa no termina aquí, vayamos al interior de esta instalación, y para ello, usaremos esta puerta, que da al edificio de mantenimiento del recinto, y que separa al panda rojo de los animales que habrá aquí al ladito. Pues bien, lo primero que nos encontramos al entrar, a mano derecha, es el acceso del cuidador al recinto de separación de la instalación, por donde pueden darle a los pandas rojos comida y bebida sin tener que entrar, tan solo abriendo estas compuertas pequeñitas. Sin embargo, para mantenimiento mayor, por narices los cuidadores tendrán que entrar. En dicho caso, lo ideal es hacerlo sin el animal suelto por la instalación. Por ello, lo suyo sería entrenarlos para que vengan al recinto de separación, y una vez dentro, accionar estas poleas con este interruptor, que cerrarán la compuerta que está ahí enfrente. Una vez hecho esto, será entonces cuando sí podrán entrar los cuidadores. Además, aquí dentro tienen estructuras para trepar y esconderse, por lo que al menos no se aburrirán, y el techo parcialmente tapado con placas de aluminio corrugado para darle sombra y no acabar con panditas asados. De todas formas, lo suyo es dejar esto siempre abierto, pues os recomienda la EAZA. Eso sí, viendo esta estructura de Maya, quizás diréis, y yo, que eso te lo trepan y se escapan. Pues no, está todo pensado gente, no os preocupéis. Justo aquí he puesto una chapa de metal inclinada a 45 grados para que, si el panda lo intenta trepar, se resbale y no lo intente más. Y lo mismo pasa con los árboles que encontramos por la instalación, mismos árboles que encontramos en la vida real en esta zona del zoo. En este caso, sin embargo, para que no trepen, no he puesto una chapa metálica lisa, sino un anillo de metal resbaladizo que queda agarrado al tronco, muy útil para desalentar a cualquier bicho de trepar el arbolito. Y luego, si seguimos avanzando, nos encontramos una charca circular de no mucha profundidad, donde los pandas rojos puedan bañarse y saciar su sed. Y otra puerta de cristal, la nueva que metieron con la actualización gratuita 1.16, que da acceso directo a la instalación, para que en caso urgente, el cuidador o el veterinario, o los de mantenimiento, puedan entrar por aquí sin tener que darse tanto paseo por el edificio anexo. Y finalmente, la guinda del pastel, el núcleo principal de la nueva instalación, la gran estructura de troncos y palos que le he construido a los pandas rojos para que se harten de trepar como locos. Todo puesto alrededor de la tuya oriental, Platicladus orientalis, árbol muy idóneo también para la instalación, a mi parecer, no solo por ser nativo de China, sino porque justo en la vida real está plantado aquí, y me vino de perlas, así que genial. Eso sí, en el juego no está esta especie de arbolito, así que lo he tenido que simular con un pino silvestre, pero bueno. Y justo a su lado, he plantado un poco de bambú negro, Filostakis nigra, también nativo de China, para que los panditas rojos se sientan más como en casa, y además, si les apetece un aperitivo, que ya lo tengan como autoservicio. Y si miramos al suelo de la instalación, no solo está plantado con numerosas gramíneas y herbáceas comestibles, que eso les encanta y lo recomienda la eaza, sino también varias cortezas, todas pensadas para que los pandas rojos se froten y marquen su olor, cosa que también les encanta según dice la eaza. Y además, se podrán cambiar fácilmente cuando se estropeen. Y si volvemos a mirar a la estructura para trepar, hay tres casitas para los pandas rojos, puestas a diferentes alturas y a distintas intensidades de luz, unas más en la sombra y otras más al sol. ¿Por qué tres y por qué en esta configuración? Pues porque así lo recomienda también la eaza, sí señor. Pues bien gente, tras esto, ahora tocaría salir de la instalación. Y para ello, sigamos este otro muro de cartón piedra y hormigón, adornado también con ramas pintadas y una parra vitis vinífera, que es una planta trepadora supuestamente de origen asiático, por si no lo sabíais, que crece desde el exterior. Pero no mucho, no vaya el panda rojo a marcarse un tarzán y escape trepándola. Y usemos esta tercera puerta de vidrio y madera, que conecta con la parte trasera y que da un cuartito que, gracias a esta ventana y la de la puerta, el cuidador puede asomarse para rápidamente ver el estado de los pandas rojos sin tener que entrar. Y fin, saldríamos justo enfrente de lo que era el restaurante real, que en mi versión del zoo cumplirá otra función muy distinta, ya veréis cuál. De hecho, por si no lo notasteis, es su muro detrás, el que ahora delimita también la instalación del panda rojo. Así tiene un extra de aislamiento e intimidad a este animalito. Pero bueno, no me enrollo más. Esto sería ya todo, gente. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle al like, suscribíos, apretad la campanita y comentad. Muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo episodio, hasta pronto.